un drama por todo lo alto en el mundo de la dinastía, dalas, falcon crees dices no, no puede ser, es imposible, pues si, si, todo era posible una encarnizada enemistad familiar la casa Gucci entera se derrumbó por culpa de los conflictos internos y entre bambalinas, una mujer con una insaciable ansia de dinero tenía la sensación de poder hacer todo lo que quisiera y de estar por encima de la ley alta costura y bajos instintos de venganza a la italiana esta noche en poder, privilegio y justicia crimen de moda 27 de marzo de 1995, Milán, Italia, 8 y media de la mañana Maurizio da su paseo matutino hacia su despacho un año y medio después de ser destituido como presidente del famoso imperio familiar del mundo de la moda se pasa los días buscando la manera de ganarse su próximo millón al entrar en el edificio, alguien se le acerca por la espalda y efectúa tres disparos Gucci cae al suelo gravemente herido pero para asegurarse de su silencio el asesino le dispara el tiro de gracia en la cabeza un hombre dobla la esquina el asesino se gira y dispara dos veces en su dirección, dándole en el brazo el pistolero corre hacia un coche que le espera y desaparece en las calles de Milán cuando me enteré de que habían matado a tiros a uno de los cuchis lo primero que pensé no fue ¿tenía algún enemigo? si no, ¿cuál de sus enemigos ha apretado el gatillo? un crimen tan brutal en plena luz del día en Milán la asociación inmediata es la mafia los investigadores llegan al lugar del crimen y empiezan a estudiar minuciosamente todos los indicios primero parece una típica ejecución mafiosa pero esta teoría se descarta pronto llegué a la escena del crimen 10 minutos después y decidí que no había indicios de que fuera obra del crimen organizado sino más bien de improvisadores los asesinos profesionales hacen todo lo posible para que no les vean para que por lo tanto no les reconozcan en este caso había tres testigos descartada la teoría de que sea obra de la mafia los carabinieris se preguntan si el asesinato puede estar conectado con el famoso imperio Gucci es un mundo de élite el mundo de los ricos el mundo de los famosos pero ¿quién dice que los ricos y famosos no se comportan mal? los investigadores no necesitaron hurgar demasiado en los asuntos de la familia Gucci para toparse con graves conflictos cuando Maurizio Gucci fue asesinado muchos se preguntaron si se trataba de una vendetta familiar las relaciones entre Gucci y su ex esposa Patricia también estaban marcadas por la acritu por un odio todavía candente tras casi una década desde el día en que la había abandonado Patricia inicia Patricia empezó a sentir yo no lo llamaría odio pero si un resentimiento constante en el mundo de la moda los protagonistas no suelen rehuir los grandes titulares pero cuando un miembro de su familia real es asesinado cierran inmediatamente filas tras puertas cerradas sin embargo los rumores arreciaban que alguien muera es una cosa pero la forma en que lo hizo el hecho de haber sido asesinado a tiros desencadena al momento el misterio de todo el asunto Italia entera quería saber ¿quién ha matado a Maurizio Gucci? no me cansaba nunca de oír las tribulcas familiares de los Gucci recuerdo una historia unos obreros encontraron el césped delante de la sede de Gucci sembrado de bolsos de 500 dólares al parecer los miembros de la familia se los estaban lanzando a la cabeza en el piso de arriba y algunos habían salido volando por la ventana para poder resolver este caso los carabinieri tendrían que investigar a fondo el negocio de la familia 1921 la casa Gucci nació en Florencia, Italia aquí, Guccio Gucci fundó una modesta tienda de artículos de cuero destinada a los miembros de la élite de la ciudad para ello aprovechó la consolidada fama artesana de la zona durante las dos décadas siguientes el negocio del cuero de Gucci cundió y floreció los tres hijos de Gucci se pusieron a trabajar en la empresa familiar y pronto se empezó a hablar de expansión el fundador de la empresa quería quedarse en Florencia pero sus hijos opinaban que era muy importante trasladarse a Nueva York abrir una sucursal allí el patriarca decía ¿por qué tenemos que hacer eso? ¿por qué no nos quedamos en Italia? pero ellos insistieron en la importancia de abrir una tienda en Nueva York donde tendrían acceso a un sector de la moda mucho más amplio la expansión trajo consigo una clientela mucho más selecta para Gucci el calzado y los bolsos de la marca se convirtieron en símbolos de prestigio en el mundo entero y los miembros de la familia entraron a formar parte de la Jet Set Internacional estrellas de cine como Fran Sinatra o Sammy Davis Jr. llevaban esos zapatos y los miembros de la familia Gucci se codeaban con los personajes más famosos con miembros de la realeza, con esa princesa, con aquella condesa en la empresa se había alcanzado un delicado equilibrio del poder pero este equilibrio se veía amenazado por el hecho de que uno de los hermanos tuviera tres hijos y el otro solo uno, Mauricio Mauricio creció como un niño muy solitario, un poco triste era hijo único su madre había muerto cuando él solo tenía cinco años y su padre le sobreprotegía como Mauricio era hijo único, el equilibrio del poder en la familia Gucci estaba a prueba Mauricio y su padre poseían la mitad de la empresa el tío de Mauricio y sus tres primos tenían que repartirse la otra mitad Gucci es como muchas empresas familiares en Italia con numerosos herederos y al llegar la segunda o tercera generación lo que sucede es que todas las acciones de la empresa están tan repartidas que surgen todo tipo de enemistades y conflictos aunque toda la familia participara en la empresa no todos sus miembros estaban al tanto de los asuntos de dinero muchos secretos financieros permanecían ocultos para la nueva generación y Paulo Gucci empezó pronto a investigar quería saber por qué en 1978 las tiendas de Gucci en Estados Unidos habían registrado un volumen de ventas de 48 millones de dólares pero en cambio no habían dado beneficios Paulo no sabía que su padre y su tío desviaban gran parte de este dinero a cuentas extranjeras la animosidad fue creciendo hasta que Paulo encontró ciertos documentos que demostraban la contabilidad creativa de su padre y los envió a los juzgados americanos a causa de su propio hijo Aldo Gucci de 81 años pasaría un año en una cárcel de Florida pero Paulo no era el único joven de la familia en meter cizaña Mauricio, el tímido y discreto primo se había enamorado de una mujer llamada Patricia Reggiani ella había sido fruto de los amores entre una camarera y un magnate de los transportes el posterior matrimonio de su madre con el rey de los camiones aseguró a Patricia una vida de privilegiada riqueza Mauricio quedó seducido por aquella mujer tan parecida a Elizabeth Taylor pero su padre Rodolfo no tanto Rodolfo se temía que en realidad Patricia no fuera más que una buscona que lo que más le gustaba de Mauricio eran su nombre y su fortuna le caía mal desconfiaba de ella enfrentándose a su padre por primera vez en su vida Mauricio se casó con Patricia pasaron meses antes de que Rodolfo hablara de nuevo con Mauricio y volviera a aceptarle de nuevo en el negocio de la familia mientras tanto, Patricia se puso manos a la obra para esculpir su obra maestra ¿su objetivo? convertir al sumiso Mauricio en un tiburón empresarial se dedicó a cultivar la capacidad empresarial de su marido y la introdujo en la élite social los Gucci en cambio no la aceptaron nunca es decir, ella encajaba con la alta sociedad pero no encajaba en absoluto con la familia la consideraban una primadona completamente egocéntrica imagínense, una extraña que se introduce en la familia en ese clan que ya tenía sus problemas, sus conflictos pues encima ella llega y decide ahora me encargo yo tendréis que contar conmigo para todo un hijo luchando para hacerse un hueco en el negocio familiar una esposa intrigante afilando las garras de su marido cinco familiares indignados luchando cada uno desde su reino de taifas el desastre estaba captando la muerte a tiros en 1995 del antiguo presidente de Gucci Mauricio Gucci había causado conmoción en su Italia natal y en el mundo de la moda las sospechas recayeron enseguida en sus familiares cualquiera que estuviera mínimamente cerca de los Gucci sabía que en su mundo el dinero tenía siempre prioridad antes que la familia era una familia muy pendenciera muy descontrolada de alguna manera hubo épocas en las que entre los juzgados estadounidenses y los italianos se acumulaban más de 20 querellas a la vez con seis Gucci en el consejo de administración nadie estaba satisfecho con su parcela de poder entonces se acabaron las contemplaciones azuzado por su ambiciosa mujer Mauricio Gucci se preparaba para el asalto al poder que haría morder el polvo a sus primos hubiera sido lógico que estas encarnizadas batallas públicas afectaran negativamente los negocios de la empresa pero cuanto más aparecía el nombre Gucci en la prensa amarilla más deseaba todo el mundo ser visto con los famosos artículos de la doble G la popularidad sin embargo no siempre conlleva el éxito los Gucci empezaron a acordar franquicias de su marca a prácticamente cualquiera que estuviera dispuesto a pagar la situación llegó a su clímax en julio de 1982 cuando Paolo pretendió tomar las riendas en una reunión de la empresa la familia entera se había reunido para repasar las cuentas y el estado financier de la empresa y Paolo se presentó con una grabadora hay varias versiones de lo que sucedió realmente pero algunos dicen que Mauricio intentó retener a Paolo y otros dicen que Giorgio estaba intentando apoderarse de la grabadora pero el resultado de la escaramuza fue que Paolo recibió un profundo rasguño en la cara cerca de los ojos y que entonces empezó a gritar agarró su grabadora y salió corriendo del edificio de vía Tornapuoni en el centro de Florencia a la gente le gusta pensar que los ricos no son especialmente felices aquí teníamos una familia tan próspera que sin embargo se destrozaba internamente y en el proceso también afectaba negativamente al negocio y al dinero que les mantenía unidos el día siguiente del incidente con la grabadora Paolo presentó una demanda judicial de muchos millones de dólares contra sus familiares pero aquel no era el único problema en la casa Gucci en pocos años su imagen había registrado un importante deterioro en Estados Unidos eran como drogadictos adictos al dinero fácil que sacaban de sus franquicias y que luego alimentaba sus rencillas pero fueron perdiendo el prestigio porque objetos cada vez más baratos enarbolaban la WG ya no era un asunto de la Jet Set era una especie de broma los primos Gucci vendían gustoso su marca en el mercado de masas siempre que el dinero siguiera entrando a expuertas Maurizio en cambio soñaba con recuperar el selecto renombre de la marca Gucci el momento además era perfecto en la década de 1980 el mundo de la moda empezó a interesarse en Italia Milán se estaba convirtiendo en el nuevo París y Maurizio vio una oportunidad de oro Gucci encabezaría la nueva ola de la moda italiana pero solo si volvía a concentrarse en el mercado de gama alta cuando su padre murió en 1983 Sio se dispuso a entrar en acción había heredado 230 millones de dólares y la mitad de las acciones de la empresa Gucci animado por Patricia Maurizio intentó hacerse con el control y redefinir Gucci como una marca exclusivamente al alcance de los más ricos pero su tío y sus primos poseían el otro 50% del imperio y no tenían la intención de cambiar de estrategia ¿por qué tengo que hacer caso de Maurizio Gucci si yo soy Paolo y sé qué es lo mejor para la empresa? todos eran muy ricos de manera que los herederos por supuesto se volvieron codiciosos como todo el mundo querían que su fuente de ingresos siguiera igual que hasta entonces y eso chocaba con los deseos de Maurizio Gucci con tantas maniobras empresariales Maurizio ya no tenía tanta paciencia con Patricia y menos tiempo para las dos hijas de ambos Patricia le criticaba y le acosaba y se quejaba de que no lo hacía suficientemente bien de que ella podría hacerlo mucho mejor durante un tiempo él le hizo caso pero llegó un momento en que tuvo bastante y un día hizo la maleta solo era una bolsa de fin de semana dijo a Patricia y a las chicas que se iba a Florencia a la fábrica y a la sede principal de la casa Gucci que era un viaje de negocios se despidió de las tres con un beso y se marchó y nunca volvió a casa Patricia se había acostumbrado a usar pantuflas de 900 dólares a visitar a diario la peruquería más exclusiva de Milán a gastarse 300.000 dólares en una tarde de compras todas las ventajas de estar casada con un Gucci pero incluso después de la separación se mantuvo muy al tanto de los asuntos financieros de Maurizio pero justo en el momento en el que Maurizio se aprestaba a apretar el acelerador de su plan de reestructuración cayó una verdadera bomba su resentido primo, Paolo había enviado a las autoridades italianas un dossier que demostraba que Maurizio había comprado su yate de un millón de dólares utilizando dinero de las cuentas bancarias de su padre en el extranjero un caso claro de evasión de impuestos cuando las autoridades italianas se presentaron para detener a Maurizio este se dejó llevar por el pánico se montó de un salto en su moto y se dirigió a su mansión campestre en los Alpes suizos al teléfono Maurizio siguió maniobrando para echar a sus primos del negocio y tomar sus riendas de una vez por todas pronto encontró un grupo de inversores árabes dispuestos a ayudarle en este empeño ¿sabía cuál de sus primos estarían más dispuestos a vender? dijo a los inversores que se dirigieran a Paolo Paolo odiaba a Maurizio pero todavía odiaba más a su propio padre y a sus hermanos al fin y al cabo Paolo decidió vender por venganza y él lo sabía al cabo de un tiempo todos los demás familiares vendieron su participación a la compañía de inversiones y finalmente Maurizio fue declarado inocente de los cargos de evasión de impuestos y era ahora libre de dirigir la empresa como mejor le pareciera en una empresa cuando alguien tiene más del 50% de las acciones eso equivale en la práctica a tener el poder de tomar muchas decisiones y una vez Maurizio consiguió convencer a uno de los miembros de la familia de que vendiera sus acciones todos los demás no tuvieron más remedio que vender también porque sus participaciones del 10, 20 o 15% eran ya inútiles en realidad Maurizio era ahora el único Gucci en la casa Gucci y por fin podía emprender la operación de reflotamiento de la marca recurrió a un joven diseñador llamado Tom Ford para que recondujera la línea de la casa Gucci significaría ahora alta moda y no tan solo calzado y bolsos pero era demasiado y demasiado rápido al eliminar todas las franquicias de gama baja la empresa había perdido 100 millones de dólares las finanzas personales de Maurizio también han sufrido compres compreses Maurizio seguía disfrutando de sus dos Ferraris su yate y su chalet suizo pero recortó drásticamente la mensualidad que pagaba Patricia de 150.000 a 90.000 dólares la señora Gucci estaba indignada pero tanto como para matar es lo que los investigadores debían descubrir Maurizio Gucci había conseguido hacerse con el control del Imperio Gucci pero la victoria también tenía sus puntos negativos la lucha por el poder le había ganado más enemigos que amigos y ahora por si fuera poco bajo la dirección de Maurizio la empresa estaba al borde de la quiebra a pesar de todo siguió envecinado con su proyecto convencido de que podría enderezar la situación y llevar a su empresa hacia las más altas esferas el pobre Maurizio sin embargo no había heredado el talento para los negocios de su abuelo la familia es una espada de doble filo para cualquier tipo de negocio porque el fundador tiene el dinamismo necesario para iniciarlo la siguiente generación quizás pueda extender y ampliar el negocio pero lo que suele ocurrir y no tan solo en el mundo de la moda es que la tercera generación lo eche todo a perder la empresa y su intrépido director sufrían una grave sangría de dinero en septiembre de 1993 los socios de Maurizio los inversores árabes de Invescorp intentaron detener la hemorragia despidieron a Maurizio cualquier grupo inversor que invierte en una empresa como Gucci desea una estrategia de éxito total no han invertido solo para ver como el pequeño negocio cosecha algún éxito secundario quieren ganar mucho dinero por primera vez en su larga historia ya no quedaba ningún Gucci en la casa Gucci Maurizio obtuvo unos 120 millones de dólares por su participación en la empresa el trato le pareció justo pero su exesposa Patricia montó en cólera primero habían recortado sus ingresos y ahora su posición como heredera Gucci se estaba derrumbando era una humillación demasiado insoportable no era tan solo una cuestión de dinero era una cuestión de poder ella sabía que en este aspecto había quedado descartada ya no sería nunca la primera dama de Gucci Patricia estaba convencida de que el éxito de Gucci era mérito suyo y ahora Maurizio lo había tirado todo por la borda Patricia empezó a decir a todo el mundo que quería darle una lección en una fastuosa fiesta de cumpleaños para su hija Patricia preguntó a un famoso abogado milanés qué podía pasarle si se libraba de Maurizio cuando le hizo la misma pregunta de nuevo un mes más tarde él le mandó una carta aconsejándole que no siguiera hablando de aquella manera pero ella no le hizo caso preguntó a los miembros de su servicio doméstico si podían ayudarla a encontrar un asesino sueldo y le preguntó al marido de su asistenta si estaría dispuesto a matar a Maurizio pronto empezó a obsesionarse con la posible muerte de Maurizio se había convertido en una obsesión para Patricia estaba tan resentida con su marido que preguntaba a mucha gente de su entorno cómo debía matarlo pero entonces en la primavera de 1992 diagnosticaron a Patricia Reggiani Gucci un tumor cerebral del tamaño de una bola de billar Patricia me dijo que el día en que la llevaban en camilla hacia el quirófano para que le quitaran un tumor cerebral Maurizio ni siquiera se había presentado por suerte el tumor era benigno pero los doctores intentaron evitarle más estrés y pidieron a su ex marido Maurizio que no acudiera al hospital en lugar de eso él se limitó a mandarle flores con una simple tarjeta donde ponía Maurizio Gucci ella no lo superó se lo notó como uno de los numerosos agravios que en su opinión le había infligido su ex marido cuando los investigadores descubrieron el diario íntimo de Patricia encontraron una inquietante anotación después de pasar por el quirófano había escrito vendetta o sea venganza el 19 de noviembre de 1994 tras casi 10 años de separación el divorcio de Maurizio y Patricia era por fin definitivo casi todas las mujeres divorciadas estarían encantadas con un estipendio de 850.000 dólares anuales y casas en Milán, Nueva York y Monte Carlo pero Patricia en cambio calificó la oferta de simple plato de lentejas aquella pequeña carnívora solo se sentiría satisfecha con el mejor corte de carne de primera clase al poco tiempo de haber sido eliminado de su negocio familiar Maurizio Gucci parecía dispuesto a empezar de nuevo y con una nueva mujer habitual de la alta sociedad de Milán llamada Paola Franqui los tortolitos se construyeron entonces un verdadero nidito de amor entre los dos renovaron un enorme apartamento en el selecto Corso Venezia de Milán y lo llenaron de muebles y obras de arte de un gusto exquisito el simple alquiler de aquella vivienda se elevaba a nada menos que un cuarto de millón de dólares al año a la ex señora Gucci, Patricia aquello le sentó muy mal y no tan solo por el hecho de que Maurizio hubiera encontrado un nuevo amor Patricia estaba muy preocupada por una parte por la posibilidad de que Maurizio despifarrara todo su dinero y por otra porque si casualmente Paola le daba hijos ellos serían los herederos y ella se quedaría sin nada puesto que básicamente se estaba gastando el dinero de sus hijas Maurizio estaba gastando sin medida y el dinero salía mucho más rápido que entraba desde su salida de Gucci todavía no había encontrado un trabajo que pudiera mantener satisfechas a una amante y a una ex esposa durante mucho tiempo seguía poseyendo millones del dinero de Gucci pero cuando Patricia descubrió que lo estaba empleando para financiar negocios arriesgados como casinos y empresas de transporte se dejó llevar por el pánico Maurizio no tenía talento para los negocios si seguía por el mismo camino podía perderlo todo y ella se quedaría sin un duro pero si Maurizio sufriera algún accidente si desapareciera del mapa el dinero estaría a salvo Patricia recurrió a su mejor amiga una mujer llamada Pina Auriemma y le pidió consejo Pina compartía el interés de Patricia en videntes y ciencias ocultas sin duda encontrarían entre las dos la manera de solucionar el problema Pina la acompañaba a visitar a esa gente y las dos mujeres recurrían siempre a este tipo de supersticiones cien brujos la prensa italiana llamaba a Pina la maga negra la bruja negra Patricia y ella habían explorado el mundillo de adivinos médiums y exorcistas ahora estaban planeando un asesinato no era la primera vez que Pina y Patricia tenían escarceos con el mundo de lo oculto pero un asesinato era algo totalmente distinto Pina se puso en contacto con el portero de un hotel de mala muerte en los barrios bajos de Milán no era más que un ladronzuelo de poca monta pero dijo que intentaría encontrar a alguien para hacer el trabajo cuando Pina dijo a Patricia que el hombre necesitaba un adelanto ella pagó sin rechistar pero fueron pasando los días y las semanas y Patricia estaba cada vez más impaciente Patricia insistía una y otra vez a Pina le preguntaba por qué no ha cometido todavía el asesinato por qué sigue vivo Maurizio y han pasado varios meses y estoy harta de esperar he pagado un adelanto en aquel momento para salir de su incómoda posición de intermediaria Pina presentó al portero directamente a Patricia y a partir de entonces fue esta quien manejó la situación ahora con Patricia al mando el plan empezó a ponerse en práctica el 27 de marzo de 1995 a las 8 y media de la mañana un pistolero seguió a Maurizio Gucci el antiguo presidente de la gran marca de moda de camino a su oficina y le deserrajó cuatro balas antes de huir en coche y desvanecerse en las calles de Milán mientras el cuerpo del fallecido era conducido a su última morada su homicidio era objeto de un remolino de suposiciones en Milán a plena luz del día no se suelen dar asesinatos a tiros a sangre fría cada día de la semana los testigos identificaron al asesino como un hombre de 40 o 45 años con una chaqueta tejana y una gorra de béisbol los investigadores sabían que la víctima no carecía de enemigos cosechados en sus años de encarnizados enredos empresariales sin embargo Paula la novia de Maurizio señaló con el dedo hacia otra persona sospechosa Paola Franky indicó que estaba muy claro que Patrizia buscaba a un asesino a sueldo para eliminar a su marido el día del asesinato Patrizia Reggiani Gucci hizo otra anotación en su diario lo que escribió en la página del día en que Maurizio murió fue paradisos que en griego significa paraíso si planeas un asesinato lo último que deberías hacer es documentarlo en tu diario pero Patrizia se sentía imbuida por una misión el día después del asesinato entró avasallando en el lujoso nidito de amor de Maurizio y Paola lista para el ataque sus armas documentos de expulsión emitidos en nombre de las hijas de Maurizio Gucci menos de tres horas después de su muerte Paola Franky debía recoger sus pertenencias y esfumarse la ex mujer se mudó al apartamento mientras Patrizia disfrutaba de todos los lujos de su nuevo hogar los investigadores se esforzaban en hacer encajar las piezas del caso la ex esposa era sospechosa pero también había cantidad de antiguos socios a descartar como autores del crimen la fiscalía pasó día tras día en las oficinas centrales de Gucci buscando oscuros secretos o el más ligero atisbo de una conspiración pero seguían con las manos vacías estudiaron asimismo de nuevo la posibilidad de la mafia también traté con muchos confidentes o soplones durante las investigaciones les pregunté una y otra vez si sabían algo del asesinato de Gucci ninguno de ellos me dijo jamás que aquel homicidio pudiera tener nada que ver con el crimen organizado la investigación estaba en punto muerto pasaron dos años la policía estaba segura de que Patricia tenía algo que ver con el asesinato pero no tenían nada que la relacionara con el pistolero pero de repente Filippo Nini el jefe de policía de Lombardía recibió una llamada inesperada de un hotelero arruinado llamado Gabriele Carpanese dijo que sabía quién había matado a Maurizio Gucci Nini organizó un encuentro con Carpanese en un café de los barrios bajos de Milán llegué con mi chofer que detuvo el coche allí salí del coche y anduve hasta el final de la calle a tres metros de distancia al otro lado de la calle reconocí a Carpanese que se había descrito a sí mismo como una persona muy alta y corpulenta con una chaqueta roja Carpanese contó a Nini que un hombre llamado Ivano Savioni panfarroneaba de haber estado involucrado en el asesinato de Maurizio Gucci Savioni era el portero de un hotel de mala muerte y amigo de Pina Auriemma la colaboración de Carpanese fue muy importante se puso a nuestra disposición aceptó llevar un micrófono oculto le convencimos para que hablara con Savioni para oír directamente las declaraciones que según él éste había hecho en la grabación Savioni decía que la amiga de Patricia Pina le había hablado de matar a Maurizio Gucci Savioni llamó al propietario de una pizzería amigo suyo y éste entró en contacto con un mecánico que vivía detrás de su restaurante el mecánico aceptó hacer el trabajo increíble Patricia dispone de billones y a qué tipo de banda recurre a una entusiasta del tarot un portero de un hotel de mala muerte un pizzero y un mecánico es un milagro que el plan llegara a llevarse a cabo Patricia no tenía la más mínima idea de que la policía descubriría su complot Patricia vivió durante dos años con sus dos hijas en el lujoso apartamento que Maurizio había amueglado para su amante Paola y estaba convencida de que su crimen había quedado impune poco se imaginaba que la policía estaba cerrando el cerco a su alrededor pincharon sus teléfonos y vigilaron sus actividades por fin los agentes disponían de suficientes pruebas para detenerla el 31 de enero de 1997 a las 4 y media de la tarde la sorprendieron en casa pidió a los agentes que la esperaran un momento y cuando regresó todo el mundo se quedó sin aliento porque iba vestida con un abrigo de visón largo hasta los pies y enjollada con oro y diamantes así era Patrizia Patrizia dijo que se negaba rotundamente a prescindir de sus joyas y sus pieles porque tenían que ir con ella fuera donde fuera nosotros no insistimos pero lo primero que hicieron los guardias en la cárcel fue confiscar sus joyas y guardarlas en una caja fuerte Patrizia Gucci había dicho una vez a la prensa es mejor llorar en un Rolls Royce que ser feliz en bicicleta ahora Patrizia iba a descubrir cómo era sollozar en la celda de una prisa tres años después del tiroteo que acabaría con la vida de Mauricio Gucci su ex mujer Patrizia y su cómplice Pina Auriemma esperaban la fecha del juicio desde las profundidades de la cárcel milanesa de San Vítore los argumentos de la acusación contra Patrizia eran bastante sólidos pero la fiscalía deseaba contar con más pruebas físicas en los meses anteriores al juicio registraron su celda y descubrieron cierta documentación bancaria incriminatoria los documentos mostraban reintegros por la cifra exacta que Savioni el portero que había contratado al asesino había dicho haber recibido por si fuera poco la mejor amiga de Patrizia se volvió contra ella según Pina Patrizia le había prometido en cierta ocasión inundar su celda de oro si mantenía la boca cerrada pero ¿de qué le serviría tanto oro si estaba entre rejas? el abogado de Pina aconsejó a su cliente que aceptara un trato y cooperara con las autoridades y eso es precisamente lo que hizo tres meses antes de que se iniciara el juicio cuando leí todos los documentos del sumario le dije a Pina que corría un serio peligro de ser condenada a cadena perpetua le dije que se lo pensara y decidió confesar y una cosa más yo tenía miedo de que Patrizia estuviera tramando cualquier cosa el juicio tenía todos los elementos para convertirse en un acontecimiento sensacional y la prensa iba llena del asunto una ex esposa vengativa y su amiga parapsicológica acusadas de eliminar a un miembro de una famosa familia italiana era un drama demasiado picante para ser ignorado estoy segura estoy segura de que hubo un elemento de sentimentalidad sobre todo el legado Gucci la familia los distintos escándalos acaecidos a lo largo de los años y por supuesto ese asesinato fue un acontecimiento muy destacado en Italia y toda la prensa así y toda la prensa la prensa la prensa la prensa la prensa la prensa